Bueno, viejo huevón, disculpar, disculpar, hay que respetar a los mayores, o sea que pido disculpas, pero bueno, yo creo que no hay nada que comentar. Bueno, gracias por todo, gracias por estar ahí, gracias por darle like a los videos, por comentar, por suscribirse y por favor, darle like a este video, comentar, suscribirse, darle a la campanita de notificaciones, es la mejor manera de apoyar este canal. Y para todo aquel que quiera aprender a operar en BitMEX, en este canal encontrarán un tutorial bastante completo. Bueno, hoy veremos el análisis de Bitcoin como siempre, intentaré que no sea un video muy largo, veremos Litecoin y bueno, enseñaré alguna cosa mientras hacemos el análisis. Y también los diferentes, bueno, los diferentes patrones, no, un patrón que se ha estado repitiendo una y otra vez y otra vez. Y para que ustedes vean que una vez más lo repito, la tendencia es su amiga, la tendencia es mi amiga y lo dejará de ser cuando me demuestre lo contrario. Bueno, pero la tendencia es su amiga, métanse eso en la cabeza, parece mentira, pero todavía a día de ayer en esta zona de por aquí todavía había gente pensando en cortos. Incluso en el grupo de Telegram alguien estaba comentando que se iba a poner en corto y bueno, le comenté que era peligroso, o sea, ir contra el movimiento, más contra un movimiento como el que estamos viendo, un movimiento parabólico, brutal, que te acuestas por la noche y por la mañana te levantas con que el precio ha corrido mil dólares más. Yo la verdad que yo nunca he visto esto en ningún otro mercado, es la primera vez yo tengo experiencia en otros mercados, sobre todo en el mercado de futuros y nunca, nunca he visto un movimiento como este, o sea, en tan poco tiempo, mirar, Bitcoin ha tenido unas ganancias del más del 300%, esto ni siquiera, vamos a mirarlo, el Standard & Poor's, ¿vale? Uno de los índice, uno de los índices más importantes en Estados Unidos, pues, mirar, esto fue, esta caída aquí fue en febrero del 2016, si tiramos a ese punto más alto, vamos a ver, desde aquí este punto bajo a este punto más alto, un 64% desde el 2016. Y para ver ganancias de un 300%, mirar, esto fue, este último retroceso fue en octubre del 2011. Y, vamos a tirarlo otra vez, aquí, aproximadamente, un 190% en ocho años y Bitcoin lo ha hecho en tres meses. Entonces, pregúntense ustedes, una vez más, ¿quién tiene la fuerza en el mercado ahora mismo? ¿En qué dirección se está moviendo el mercado ahora mismo para pensar en cortos? Y, por ejemplo, mirar, el Standard & Poor's, una tendencia alcista clarísima, clarísima. Aquí, todo aquel que ha comprado el dip, ha comprado el dip, indiferentemente de donde haya comprado, mirar, todo el movimiento alcista que ha tenido, ¿no? Entonces, una vez más, ir con la tendencia, ir con la tendencia. No digo que no vaya a caer, caerá en algún momento, en cualquier momento puede caer y puede hacer una corrección importante. Pero, ahora, el FOMO está a tope, a tope el FOMO, ¿vale? Y, ahora, ahora, ahora comentaré algo sobre eso, sobre eso. Vamos a verlo en gráfico de una hora. Primero, ¿vale? Mirar. Bueno, y aparte de, vamos al gráfico de cuatro horas, aparte de, les voy a enseñar una cosa interesante, para que ustedes vean y aprendan a detectar, oye, ¿en qué dirección se está moviendo el mercado? ¿Cuál es la fuerza que está teniendo el mercado? Sin indicadores ni nada. Sencillamente, viendo el gráfico. Y, para que ustedes detecten, cuando el precio realmente va perdiendo velocidad, o vaya, o, o, nos empiece a dar pistas de que se va a girar, ¿no? Y, justo, una de esas cosas es la velocidad. Hay otras cosas, eh, alrededor de esto, pero, una de ellas es la velocidad. La velocidad del mercado, la velocidad del movimiento. Y, es tan sencillo que, incluso, ustedes, si lo quieren ver más, que sea más visual, dibújenlo. Mirar, movimiento, sube, y, normal, y, bueno, se paró justo por esa zona, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, a este lado. Yo les pregunto, ¿quién tiene fuerza? ¿Los compradores o los vendedores? Entonces, retroceso, un 20%, aproximadamente, seguimos. Siguiente movimiento. Ni siquiera lo voy a coger desde aquí abajo. Vamos a cogerlo desde esta zona de aquí, en el rompimiento. Precio sube. Y el mínimo más bajo es este de aquí, ¿no? En este movimiento. Vamos a ponerlo aquí. Y, pregúntense, ¿quién tiene el, la fuerza en este movimiento? ¿Los compradores o los vendedores? Un retroceso ni al 50%, aproximadamente. Vamos a tirar un FIBO, para que ustedes lo vean. Mirad, bueno, al 61%, ¿vale? Pero, el movimiento sigue fuerte. El movimiento sigue subiendo, ¿vale? Una vez más, podemos tirar desde este punto bajo a este último punto alto. Retroceso. Vamos a ponerlo aquí al lado. ¿Quién sigue teniendo fuerza en el mercado? ¿Los compradores o los vendedores? Vamos a continuar. Desde este punto bajo, vamos a tener en cuenta esta caída de aquí. Aunque no, no, pero bueno, para el ejemplo, para que ustedes lo vean. ¿Quién tiene fuerza? Los compradores o los vendedores. ¿Un retroceso de qué? Del 10-20%. Una vez más aquí. Punto bajo. Precio cae. Una vez más. Lo van viendo. Hasta que yo, personalmente, no vea algo tal que así. Yo no voy a pensar en cortos. Yo, hasta que no vea un movimiento similar, donde haya un movimiento alcista y inmediatamente haya un retroceso y haya un retroceso que incluso vaya a testear el 100% del inicio del movimiento. Yo no pienso en cortos. Yo no pienso en cortos. ¿Por qué? Sube. Pequeño retroceso sube. Retroceso sube. Pero en todas estas subidas, mirar el recorrido más largo hacia dónde es. ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Vale? Lo dejo ahí para que ustedes lo reflexionen. Si quieren, pónganlo en práctica. Mírenlo en otros mercados, tanto a la baja como a la alza. Y ustedes mismos hacen sus propias conclusiones. Bueno, vamos a ponerlo en una hora. Y mirar, esta figura ya la he comentado, la verdad que la he comentado bastantes veces ya. Mira, este tipo de triángulos, triángulos ascendentes en un movimiento parabólico. Pues mirar, aquí incluso nos montó uno muy parecido. Movimiento parabólico seguido. Volvemos a ver la formación de ese triángulo. Rompimiento. Y una vez más, movimiento parabólico. ¿Vale? Volvemos a tener formaciones muy, muy, muy parecidas. Mirar, una vez más aquí tenemos un tipo de triángulo. Y una vez más, movimiento parabólico. Así que si ustedes están detectando esta figura que en todo este movimiento se lleva andando, pues más bien antes de pensar en ponerse en corto, piensen, uff, a lo mejor me están montando una vez más este tipo de figura y probablemente podamos ver un movimiento parabólico seguido. Y además otra cosa importante, volvemos a la velocidad. Mirar, mientras que en este triángulo tardó en romperlo aproximadamente cuatro días, aquí en este triángulo, cogiendo desde el punto más alto hasta la rotura aproximadamente, tardó dos días. O sea, incluso de esta manera también vamos viendo la velocidad del movimiento, que incluso aquí se paró cuatro días. Aquí le bastó tan solo dos días para hacer un nuevo movimiento parabólico. ¿Vale? Y esto lo pueden ver y lo pueden buscar en cualquier marco temporal. Tenemos uno aquí muy parecido, el anterior. Mirar, este fue más largo todavía. Si ustedes lo ven, este tardó en romper aproximadamente por esta zona. 33 días, Bitcoin estuvo casi un mes encerrado en este y movimiento parabólico. Y cada vez que lo ha ido reproduciendo, incluso el tiempo se ha recortado antes de hacer ese movimiento parabólico. Y una vez más, esto se repite en cualquier marco temporal. En una hora, en cuatro horas, incluso mirar, en 15 minutos, podríamos incluso estar viendo la formación de ese pequeño... Esa figura, ¿no? Ustedes lo ven aquí. ¿Vale? Pues mirar cómo se ha repetido. Y si ustedes han visto esta figura, pues han visto que cada vez que han ido a testear esta zona, oye, pues podría ser una zona de entrar en un largo, por ejemplo, en esta zona de aquí. Una pequeña entrada de scalping para ir a testear ese alto anterior. Y pues mirar, oye, casi un 3% por 10, pues un 30%. Nada mal, nada mal. ¿Vale? Y probablemente si seguimos viendo la repetición de estos movimientos, pues si este triángulo cada vez ha ido siendo más pequeño o lo ha ido rompiendo por arriba en periodos más pequeños, ya que el movimiento sigue siendo muy parabólico, pues en caso de romperlo por esta zona superior, fácilmente podríamos ir a ver un teste a los 13.000 dólares sin ningún problema. Esto en marco temporal, digamos, a más corto plazo, ¿no? O sea, un análisis a corto plazo. Ahora vamos a ver a largo, a largo, largo, medio, largo plazo. Y bueno, y antes de continuar, como ustedes saben, ayer anuncié este curso, Domina los Compradores y Vendedores en Cripto. Por lo tanto, si ustedes quieren aprender a analizar el mercado como yo lo hago, pues este es el primer punto o el primer... Lo primero que tienen que saber, información muy avanzada, es información que todo el mundo debería saber, información básica, pero información muy, muy avanzada que todo el mundo debería saber antes de operar estos mercados. Así que les dejo el link en la parte de descripción por si les interesa por lo menos echarle un vistazo e incluso si quieren ser afiliados de esta página de Hotmart, ¿vale? Cada vez que ustedes vendan un curso de este recibirán aproximadamente 14 euros, 14, 15 euros, algo, más o menos algo por ahí, ¿vale? Pero bueno, dejo el link para que por lo menos le echen un vistazo. Y bueno, a largo plazo, mirad, esto lo llevo a aquellos que lleven viendo mi vídeo durante bastante tiempo, esto, este FIBO lo tengo marcado desde hace algunas semanas, he ido comentando que cada vez comenté que si rompíamos el 38 del FIBO iríamos a testear ese 50, pues mirad, así ha sido, y no solo no lo ha testeado, sino que lo ha roto. Mirad estos movimientos, movimientos, mirad, muy parecidos, ver la de rango amplio, rompe y para arriba, y mirad aquí ahora mismo, venga, vela de rango amplio, rompe, y está ahí, muy cerquita de ir a testear ese FIBO, que son aproximadamente entre los 13,000, los 13,300 dólares. Ya hemos roto este último alto, más bajo anterior, con lo que era una zona de resistencia importante, y ahora vamos a ir a testear esta zona, que también es una zona que sirvió anteriormente de soporte, con lo que ahora será una zona de resistencia. Yo ya lo expliqué en el vídeo de ayer, cuándo caerá Bitcoin, estoy muy atento, y voy a estar muy atento, sobre todo a esa zona, a esta zona de por aquí, lo comenté en conjunto con el RSI, y la zona de los 85 puntos, entre los 85 y los 89 puntos, estamos muy cerquita, vamos a ir a testear un nivel muy importante, un nivel que por lo general, el precio suele pararse, y suele retroceder, por ejemplo aquí, mirad cuando el precio cae, a este último punto más bajo, vino a testear el 38, no llegó al 61, sin embargo, espero un momento, por ejemplo de este punto, a este último punto, mirad cómo viene a testear, ese 61, y el precio vuelve a caer, ¿vale? de este punto de aquí, a este punto anterior, una vez más, a 61, y creo que desde este punto, este alto anterior, una vez más a estos bajos, mirad el precio vuelve una vez más, a intentar ese 61, y el precio cae, obviamente el escenario es diferente, aquí estamos en una tendencia bajista, ahora estamos en una tendencia alcista, sin embargo, sin embargo, mirad por ejemplo, desde este último punto alto, a este punto bajo, mirad cómo el precio, se detuvo en el 61, y fue, esto es gráfico semanal, se ve pequeñito, pero esa zona, es esta zona de aquí, es la zona, después de ese rompimiento alcista, fue la zona, que más tiempo ha estado parado, el precio, que es esta de aquí, ¿vale? disculpar, esta de aquí, que estuvo parado, un mes, un mes, y fue justo esa zona, del, 0,61% de Fibonacci, con lo que, es un, una zona importante, es un, un, un porcentaje, del Fibonacci, al que se le llama, el, el nivel dorado, no me acuerdo, pero bueno, aquellos que quieran aprender, sobre Fibonacci, y sobre este valor, en concreto, en YouTube, hay un montón, montón de vídeos, yo les animo, a que lo, a que lo busquen, y, y aprendan, aprendan, ¿vale? entonces bueno, ese es el, ahora mismo, el, nivel, que yo estoy esperando, ¿vale? le falta muy poquito, para venir a testearlo, no sería nada raro, que el precio, se detuviera por allí, hiciera un retroceso, o se lateralizara, por esa zona, ahora, en caso de romperlo, como lo ha estado haciendo, en estas últimas, dos semanas, pues, no sería, descabellado, descabellado, decir, que podríamos ir a testear, esos 20 mil dólares, en julio, para finales de julio, ya haber testeado, esa zona, yo, soy muy cauto, intento ser muy cauto, pero viendo, lo visto, y comparándolo, con ese movimiento, parábólico anterior, mirar, le costó, en este punto, donde estamos, prácticamente, desde que rompimos, ese 38%, de Fibonacci, uno, dos, tres semanas, y aquí, estamos, prácticamente, repitiendo, el mismo movimiento, uno, dos semanas, con que, si rompemos, este nivel, podríamos, ir a testear, esos niveles, incluso, ahora mismo, en julio, pero bueno, una vez más, cautos, por favor, hay que irlo viendo, poco a poco, y ahora mismo, para mí, el nivel crítico, y que va a decidir, si el movimiento, va a seguir avanzando, y va a testear, ese último alto, más alto, es, esta zona de aquí, el rompimiento, del 0,61%, de Fibonacci, bueno, eso, de, con Bitcoin, 18 minutos, hablamos de, Litecoin, y me voy, y les dejo tranquilos, Litecoin, mirar ayer, en el grupo, les poste, este, este gráfico, estábamos justo, en esta zona, había caído, estábamos en los 1,32, y alguien, el grupo comentó, de, de ponerse en corto, que, veía buena, eh, una buena oportunidad, en corto, y le envié yo, este, este análisis, no, tendencia clara, alcista, una vez más, tendencia fuerte, alcista, y, estamos en una zona, de compradores, porque sé yo, que es una zona, de compradores, pues si lo quieren saber, en el curso, es lo que enseño, precisamente, cómo detectar, esas zonas, de compradores, y esas zonas, de vendedores, y le comenté, peligroso, ahora mismo, entrar, en corto, por esa zona, y una vez más, compramos el soporte, vendemos la resistencia, en este caso, el precio, perfectamente, podría, haber caído, pero, mirar, quién, tiene el control, del mercado, como para ponerse, en corto, por esa zona, ponerse en corto, en esa zona, ahí, es jugársela, es un poco, la lotería, tirar un, una moneda arriba, las probabilidades, no, incluso, las posibilidades, son menores, desde que el precio, caiga, antes de que el precio, siga subiendo, y por eso, mucha gente, después dice, es que el bid, no es me liquida, no, es que entras mal, vale, en esta zona, era, una zona, de ponerse en largo, no en corto, ya que, cuando, analizamos el mercado, de esta manera, vale, aquí, ponerse en largo aquí, aunque el precio, pueda seguir cayendo, sin embargo, nuestro stop, lo podemos poner, muy ajustado, entonces, en caso de que el precio, caiga, nuestra pérdida, es mínima, es muy mínima, en cambio, si te pones en corto, por esta zona, pues mirar, su stop, tendría que estar, por aquí arriba, lo ven, o sea, estaríamos, arriesgando, si me pongo en corto aquí, para ganar, que, en un movimiento alcista, como este, vale, por lo menos, para que me saliera, rentable, pues por lo menos, un 1, 2, que es lo que, bueno, pues, no sé si es muy realista, que, LTC ahora mismo, con ese movimiento, venga a caer a los 100 dólares, o incluso un 1, 1, bueno, a los 123 dólares, pero mirar, lo que tienen que arriesgar, vale la pena, y si el precio sigue subiendo, me va a reventar el stop, y voy a perder mucho dinero, mientras, que, si me pongo en largo, en más, yo he cogido, yo lo compré en 132 dólares, aproximadamente, por esta zona, pues mirar, mi stop está justo por debajo, de ese, de ese, de ese spike, y si por lo menos, viene a testear, que es donde está mi primer target, la parte alta de ese, de ese canal, mirar, casi un 1, 3, riesgo-beneficio, lo ven, esta es la manera adecuada, de cómo, digamos, gestionar, el riesgo, vale, bueno, y una vez más, pues mirar, el precio subió, incluso, llegó a estar, en esta subida, al 1, a 1,38 dólares, y yo, personalmente, creo que por lo menos, vamos a venir a testear, una vez más, esta zona alta, alta de aquí, con lo que, arriesgo muy poco, para intentar, ganar, bastante más de lo que, arriesgo, y personalmente, estamos muy cerca, al Holbein, podríamos ver, que el precio, siguiera ascendiendo, sin embargo, hoy es miércoles, tener mucho ojo, el fin de semana, una vez más, cerramos semana, y, ya, cerramos semana, y no solo cerramos semana, vamos a cerrar mes, vale, entonces, tener cuidado, porque el mes anterior, abril, de abril, no, de mayo a junio, justo, cuando cerró el mercado, hubo, hubo, hubo una caída, no fue muy importante, pero hubo una caída, así que bueno, primero, voy a estar pendiente, del 61 del FIB, zona crítica, zona importante, y voy a estar pendiente, del cierre de esta semana, y sobre todo, del cierre del mes, bueno, nada más, quería comentar esto, pero ya, 23 minutos, así que bueno, gracias por estar ahí, y, por favor, dale like a los vídeos, y si no es mucho pedir, por favor, dale a compartir, gracias, hasta luego.